Y de nuevo aquí, yo vi un lit, así es que se dice, Itania, ¿verdad? Sí, una entrada, que es el primer párrafo de información. Donde decía, hombre propina golpiza porque la mujer le guardó de cena moro con sardina. Mira, la falta de información, señores, miren, es una cosa grande. Por eso yo consulto, pregunto, cuando no sé una cosa, no me da vergüenza preguntar a los que están más actualizados que yo, ¿cómo es eso? Retómame, porque podemos caer en errores, en violación de derechos humanos, en burlas innecesarias al enfocar una noticia. Y Tania, María y Luis, las noticias de violencia machista y de violencia feminicida, ¿cómo debe ser enfocada? Porque, señores, ver los cadáveres ensangrentados de WhatsApp o en WhatsApp y en la prensa de las víctimas, ver cómo redactan una noticia explicando literalmente cómo la mató, en qué momento, cómo fue que se hizo, como si eso fuera relevante para dar una noticia. Y como tú decías, Itania María, ahorita, entrevistar al imputado, que hasta lo victimizan, la víctima, como digo yo, del proceso termina siendo. ¿Cómo es que se debe hacer esto, Luis y Tania? Yo una vez leí una información que solamente faltó ponerle porque ella fue la culpable de que la mataran. Aquí hay informaciones que le culpabilizan a la muerta. Ella se lo buscó. ¿Qué se recomienda? En algunos países hay protocolos, en medios de comunicación hay protocolos escritos de cómo, del tratamiento correcto de una información, de un feminicidio. A veces no hay que escribir cinco párrafos, con dos párrafos, explicando no más que el hecho, el hecho puntual. No ir a preguntar a vecinos y a vecinas, ¿qué usted cree que pasó? Mira, aquí se da cada cosa. Hace unos meses hubo un hombre que cometió un feminicidio y entrevistaron al papá. ¿Cómo mi hijo iba a hacer eso? Mi hijo era un hombre bueno. Toda la información era disculpando al feminicida. Entonces, eso no puede suceder. Yo siempre he dicho que está mal usado esto de crimen pasional. Está mal, aunque se use aquí a Yaya Cuyá, está mal. Esto de crimen pasional viene de la dictadura de Franco en España, que a partir de ahí fue que se empezó a usar ese término, crimen pasional. La pasión no lleva a matar a nadie. El amor no mata, el amor no duele. Entonces, no podemos hacer este menjurje de pasión con asesinato. No. La mató por celos. Es un violento. La mató por celos también. Un agresor la mató. No podemos justificar el porqué. Ahí hay un hecho indiscutible, un asesinato. Y nadie tiene derecho a matar a nadie. Por lo tanto, no hay una justificación para yo escribir que la mató porque le guardó moro con sardinas. No, un hombre mató ayer a una mujer en tal lugar. El hombre fue apresado por las autoridades. O el hombre está prófugo. Ya, con dos párrafos usted informa el hecho. Muchos datos caen en el amarillismo. Muchos datos caen en darle la idea al otro de cómo es que la voy a hacer, cómo es que la voy a matar. Qué es lo que voy a decir. Entonces, lamentablemente, y te digo también que me duele mucho porque yo he participado en muchos talleres, no desde ahora, no desde ahora, talleres de cómo escribir sobre violencia de género, sobre suicidio. Y lamentablemente revisamos los medios de comunicación y estamos cometiendo los mismos errores. Medios digitales, eso es penoso, y sobre todo los medios digitales en provincias, medios escritos, audiovisuales, televisión, radio, en la manera a veces dicharachera, con que se, de que, cómo se tratan, mejor dicho, los temas de feminicidio en algunos programas de radio. Eso mete miedo. Pero, Italia María, ¿sabes algo? Yo he preguntado, porque inquieta Luis también yo, y también que me duele ver ese tipo de noticias, lo que dicen es, bueno, así me llega la nota policial, y como me llega la nota policial así, yo así mismo la replico. Buen punto. Entonces, se escudan, se escudan en que así es que le llega la nota policial y así es que describen la noticia, o describen el cuerpo de la noticia. Yo tengo un argumento que no es de ahora, y es el siguiente. A quienes hay que entrenar realmente son a los directores de comunicación de las instituciones, porque el periodismo que estamos viendo ahora es un periodismo de copy-paste, de copia y pega. Entonces, en la policía hay que entrenar al director de comunicación y a todos los reporteros policiales que hay ahí, porque efectivamente hay el daño de origen ahí, viene de ahí. Entonces, el periodismo que se está haciendo ahora es que si me llega una nota de la policía, yo me quiero ir temprano, hey, ponme eso, copy-paste, se fue. No hay verificación de datos, no hay contrastación de datos. Yo simplemente pongo lo que me manda la institución como nota. Y hay muchas instituciones que se están trabajando de manera muy estratégica. Y aquí tengo que poner el ejemplo de la procuraduría, que está un amigo querido, Panky Corsino. Las notas de la procuraduría son, óyeme, impecables. Ahí no se habla de nombre, de fulento. No, 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 no. Es un respeto a la persona. Entonces, así es que se debería manejar este tipo de notas, de información. Por eso, a la policía hay que entrenarla. El Departamento de Comunicación de la Policía Nacional debe ser entrenado en cómo manejar noticias de suicidio y de violencia de género. Me quedo y Tania María con el respeto a la persona, de todo lo importante que has dicho. Porque ciertamente y respetamos, y respetamos cuando damos una noticia de manera equivocada. Y creamos entonces también, Luis, lo que tú hablabas ahorita también del efecto llamada. Sí, así es, así es. Entonces, creamos el efecto llamada. Y además de eso, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Eso le llaman en lenguaje, en semántica, en teoría de la semántica, difemismo y eufemismo. El eufemismo es cuando uno trata de poner más... A ver, creo que Luis, creo que se nos fue Luis, ¿volviste? Sí, sí. Una estrategia que podría usar el profesor es quizás quitar el video y que solamente se quede con audio. Porque aparece una situación de... Ah, perfecto, perfecto. Y Tania, los hijos huérfanos de la violencia. Esto que quedan, que de ahí se va alimentando la pobreza, porque se quedan, vienen, quedan ellos siendo migrantes en sus propias familias. Son expuestos a muchas cosas. Volviste, Luis. Sí. Luis, continúa, entonces, continúa la idea. Y Tania nos da la idea estratégica de que quites el video, Luis, y entonces puedas poner el audio. Porque así tienes mejor, perfecto. Ajá, continúa. Entonces, comentaba que esa idea difemística, ¿no? De presentar a la mujer sutilmente como la culpable en los mensajes cuando se habla de la mató por celo, por pasión y de todo esto. Se agrega también la cosificación de la mujer en la información, que son una de las recomendaciones que yo planteo en el material. Mira, un ejemplo. Yo no sé si ustedes observaron cómo se manejó la narrativa en el famoso caso de Baní, que es un caso emblemático, cuando aquel señor no tan solo golpeó a la mujer y la tiró al piso, sino que también la aló por los cabellos. Y ustedes saben el símbolo que significa eso de ocupación para una mujer. Pero además, el sentido de grandosidad que se quería expresar ahí, pateando también el medio de transporte de la mujer, como quien dice, bueno, es que con algo tan pequeño, tú no tienes derecho a rozarme un vehículo como esa maquinón que yo tengo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo manejó la prensa la información? Lo primero es que yo vi uno de los programas de más proyección a nivel nacional. Mandó un reportero a la casa del agresor a entrevistar a la mamá del agresor. Y adivina qué va a pasar ahí. Primero, la mamá va a hablar bien de su hijo, pero en segundo lugar, inmediatamente lo presentaron como un enfermo mental, pobrecito, que está tomando medicamento. Pero no conforme con eso, en el aire ponen a hablar a un psiquiatra y el productor del programa le pregunta al psiquiatra cuál es el trastorno que tiene el señor. O sea que ya el productor asumía que el agresor tiene un trastorno. Pero diagnosticó, sí. Y ahí entonces lo diagnostican en el aire. Miren, apenas en el 20% de los casos conocidos de agresores hay presencia de alguna patología mental. Después, en el 80% de las veces, eso no ocurre. Entonces, eso mete una especie de atenuante pública en favor del agresor y le baja los niveles de compasión y empatía relacionado con las víctimas. Amén de que tú le das una oportunidad a una persona de que tenga protagonismo público a través de una violencia, una conducta violenta. Mira, hay personas que han sido capaces de lo que sea con tal de cobrar notoriedad pública. Y si nosotros permitimos desde los medios de comunicación, con el uso inadecuado de la información, que se obtenga ese tipo de notoriedad, estamos incentivando que esa conducta se repita. Y esos son principios que funcionan desde la psicología clásica, la llamada teoría del reforzamiento. O sea, cómo un comportamiento premiado públicamente tiende a repetirse. Y lamentablemente hay una serie de... Se nos fue otra vez, Luis. Ciertamente, Itania María, como seguíamos hablando, es necesario un cambio. Yo recuerdo que tienes años, años luz, hablando de esto. Pero a ver, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a empezar a decir, déjame redactar una noticia de violencia machista con respeto hacia las partes? Y cuando Luis estaba hablando del caso de Baní, oh, pero yo recuerdo que hasta la hermana del agresor la entrevistaron intimidante y amenazando. ¿Tú recuerdas, Luis? Claro. Amenazando, ¿ustedes recuerdan? Claro, claro. Amenazando a la víctima. O sea, encima de que ella le dieron su golpe y públicamente el mundo vio eso, tiene que ser amenazada. Y yo quiero que ustedes sepan, Luis e Itania, que muchas mujeres que interponen denuncia por cualquier tipo de violencia, tienen que además de ser víctima, además de tener el oficio tan doloroso de ser víctima, reciben amenazas de la familia. Entonces, para mí, si usted es capaz de estar amenazando una víctima porque interpuso una denuncia que es su derecho, usted, señora, o usted, señora, es tan agresor como el que está preso o como el que está en un proceso. Porque yo no sé si es que hemos perdido el norte. Yo no sé, ustedes me dirán como clínico qué es lo que está pasando. Ahora, y lo vi recientemente ayer, en muchos casos, que los hombres están siendo procesados y las víctimas tienen miedo porque las familias, las hermanas, las esposas, hasta ex esposas de imputados por violencia de género, se dedican a perseguir, a hostigar, a sofocar a las víctimas. Entonces, las mujeres se sienten amenazadas y también se sienten solas. Luis, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Tania? Sí, sin duda alguna, aquí hay un tema que hay que combinar dos cosas. La propensión individual que tienen los agresores, por los motivos que ya explicamos, con una situación social que no activa los mecanismos de redes de apoyo de forma sensata. Fíjate que lo primero que pierden las mujeres como parte de su red de apoyo es el mal manejo de sus propios familiares, de sus propios familiares que manejan mensajes distorsionados y que tratan de culpar a su víctima porque la víctima no es solo del agresor. La víctima es también familiar, la víctima también es social y tratan de culpar a las mujeres de la violencia que reciben, pero también las desorientan porque le dicen no denuncie, ten cuidado, porque si tú denuncias, tú vas a desbaratar a ese hombre, tú vas a desbaratar a tu familia. O sea, y alude incluso a los niños de contenido religioso para para meterle también la culpa divina, como llamamos en psicología. Claro que sí. Mire, tenemos una llamadita, Luis y Tania. Hola. Sí, buenas. ¿Cómo está? Cuéntame. Bien, ese tema sobre la violencia de género, en este país hay que también tratar de buscarle la vuelta a donde las cosas sean iguales. Iguales, cuando digo iguales, por ejemplo, en las redes todos vimos la situación que se dio con un comunicador que se llama Casal y la esposa, a donde la esposa en un vehículo le entra a Pecosone de todas formas. Si ese caso hubiera sido al revés, que es Casal que le da a la mujer y lograban de esa manera, aunque la esposa no ponga una denuncia, a Casal va y lo buscan preso el otro día. Sin embargo, la esposa se quedó todo así. Sí, entonces queremos igualdad de género en todo el sentido de la palabra, pero también los hombres tienen derecho a no ser maltratado o no ser provocado por la mujer para evitar cierto tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Y Tania, María y Luis Bergez te van a contestar luego de esta pausa. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien.